Los índices de pobreza en la entidad pueden reducirse con el trabajo en equipo de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, expusieron en la entrega de distintivos Empresa Socialmente Responsable a Empresas Grandes de Yucatán 2024. El impulso que como Ayuntamiento de Mérida hemos otorgado a la responsabilidad social es una muestra de que nuestra ciudad está comprometida con la visión inclusiva de nuestras empresas al fomentar, entre otras cosas, el consumo responsable, fortalecer el capital humano e incrementar la inversión en los sectores productivos. El presidente de la Fundación del Empresariado Yucateco, Feyak AC, Jorge Alcocer Vargas, indicó que las empresas son promotoras de riqueza y desarrollo en el país, cuyas alianzas trascienden a la responsabilidad social. La empresa es un vehículo formidable para generar riqueza, pero la riqueza debe ser generada absolutamente para todos. No puede ser generada únicamente para unos solos, no puede ser generada únicamente para los accionistas, para los directores. Tenemos que generar riqueza para todos los miembros y todos los colaboradores dentro de la organización. La distinción otorgada por la Feyak la obtuvieron 20 empresas de Yucatán y tres firmas nacionales con incidencia en la región por su compromiso y acciones social, ambiental y de gobernanza. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.